Aquí vemos las posiciones en la Liga Mexicana. Después de 10 fechas, Cruz Azul es el líder y el que mejor trata la pelota con 22 puntos. En segundo lugar está León con 21. Después Santos y América con 17. En la quinta posición está el Guadalajara con 16 unidades. En la sexta posición Pumas con 15, Tigres y Juárez con 8. Estos serían los 8 calificados a la liguilla. Ya platicábamos qué tiene que hacer la Liga MX para reprogramar la fecha perdida. Porque hasta el momento solo es una fecha perdida. Si hay mayor descanso, es decir, una semana más, era la que estaba programada para la fecha FIFA. Pero va a haber, señor Imay. Pero cuántas, David. A lo que voy es la otra semana no se jugaba Liga porque era fecha FIFA. Claro, son 15 días que le ganaba tiempo la propia Liga MX en ese aspecto. Sí. Hasta el momento me parece no es tan alarmante. No es tan drástica. No es tan drástica. Tienen que analizar todos los escenarios. Y ellos tienen que estar listos. No como la semana pasada donde titubearon, fueron y vinieron. Empezaron la jornada con público en las tribunas. Luego quitaron el público en las tribunas. Luego decidieron sobre una fecha doble y volvieron. Tienen que tener una mayor planeación del tema. Yo entiendo que dependen de lo que ocurra en cuanto a esta emergencia sanitaria. Y también de lo que le informen las autoridades sanitarias del país. En cuanto a cifras, en cuanto a avance, en cuanto al freno de la misma epidemia. Pero tienen que tener todos los escenarios listos. Un torneo con fechas canceladas. Un torneo con fechas dobles. Un torneo sin liguilla. Un torneo sin campeón. Todo. Sí. Yo creo que a estas alturas del partido, para mí la solución es una. Y además no es muy difícil de alcanzar ni requiere de mucha ciencia. A ver. El fútbol mexicano tiene una fecha límite para terminar su torneo. Y eso incluye la liguilla. Si la previsión de las autoridades hace pensarle a la Federación Mexicana de Fútbol que no va a terminar el calendario, que coronen a Cruz Azul. Yo sí soy para ciudadano. No, no, no. Tocayo. No, no. Ay, no. Pedrosa. Pedrosa. ¿Te quieres ganar a la afición de Cruz Azul o qué quieres? Es una medida populista, Pedrosa. Y es por equipo de Cruz Azul. Te digo que hoy el señor Pedrosa viene de televisión externa. Hay que tener un poco de buena voluntad por un equipo que ha sufrido mucho. Seguimos jugando al mismo juego del bloque inicial. No, pero él quiere jugar, ahora quiere jugar al vivo. Por favor, señor Pedrosa. Ya no quiere jugar al tonto. Él quiere jugar al vivo ahora. Ah, no. Pedrosa, Pedrosa, por favor. A ver, ¿por qué no? Se le acaban las fichas. Se le acaban las fichas a Pedrosa. Ya se jugó más de la mitad del torneo. A ver, te voy a decir por qué no. Indiscutiblemente ha sido el mejor de la campaña. Si se tiene que cortar el torneo, denle el título a Cruz Azul. Y arrancamos en agosto con la siguiente campaña y se acabó. ¿Con 10 fechas alcanza? No, 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 no. Es una circunstancia especial. Pero no lo quiere regalado, Mauricio. Es un momento. A medidas extraordinarias, soluciones extraordinarias. Entiendo, entiendo que nadie sabe y no podemos garantizar cuándo podría reiniciar el torneo. Pero si las condiciones lo permiten, supongamos un mes parados completamente, ¿no? En un mes se reanuda el torneo. Sí pienso que se tienen que jugar las siete fechas restantes del torneo de liga. Que pasen los primeros ocho. Pero que se juegue solamente un partido entre lo que es cuartos de final y semifinal en casa del que más puntos haya hecho. Y que en la final sí sea a un ida y vuelta. Dionisio. A ver, bueno, eso me parece un escenario interesante. Lo que yo creo aquí es que el señor Mauricio Pedrosa le quiere dar la validez de ganarle a la América como si fuera el título para Cruz Azul. ¿O lo entiendo de otra manera, Mauricio? Pues te diré. No eres una final, ¿no? No, o sea, no me parece nada más por ganarle a la América. Me parece que porque ha sido el equipo más regular, más consistente, el que mejor ataca, el que ofrece espectáculo. ¿Por qué no lo vamos a premiar con un título? Hombre, eso a lo mejor cuando contemos la historia dentro de 10, 15 años y estemos los cuatro reunidos, nos vamos a acordar de que Cruz Azul fue el campeón en un torneo más corto. Son diez fechas. Sí, sí, creo que es muy corto. Pero ¿en qué les molesta? No entiendo en qué les afecta. ¿En qué les daña a ustedes? Que premiemos un buen torneo de Cruz Azul. O Cayo, hemos tenido muchos buenos torneos de Cruz Azul, pero no basta con diez jornadas para decir que ya merece el título. Calma, calma. A ver, si fuera parecido a lo de Liverpool, donde solamente quedan nueve partidos y se ha jugado la mayor parte del torneo, capaz sí, sí. A ver, pero esto se puede... Acá ya se jugó la mayor parte del torneo. No, sí, pero estamos hablando por uno o dos partidos. ¿Cuántas veces van en Inglaterra? ¿Venintinueve? O más fácil. En Inglaterra van veintinueve. No, no es lo mismo. A ver, tú hablaste de la mayoría, la mayoría es mitad más uno y acá se jugó ya la mitad más uno. No, pero no solamente se trata de la mitad más uno. Sí, 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 otra vez. Sí, sí, sí. Otra vez, hablando el abogado ya por cifras. Vamos a la mitad del torneo, ya cumplió Cruz Azul. No, por favor. Va a haber tiempo suficiente para reanudar esta liga, para reanudar esta competencia. Seguramente terminará más adelante o más tarde de lo programado, pero se va a reanudar y tendremos liguilla. Ya veremos si Cruz Azul se comporta de la misma manera de como se ha comportado en la fase real.